Se desploma helicóptero de la CFE en Coautla, Morelos. Un helicóptero cayó y se incendió en la zona de la ex-hacienda del hospital. La aeronave se enredó con cables de alta tensión de la subestación de la CFE. Protección Civil confirmó que era un vehículo de la CFE. Los bomberos reportaron tres personas fallecidas. Gracias por ver el video.